Música Bueno amigos, bienvenidos a Marishi Explored. Seguimos aquí, en la fiesta de la Vendimia, en Toro, en la provincia de Zamora. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Música 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 Un trocito de queso. Vamos a probarlo. ¡Mmm! 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 ¡Arre! ¡Acerola! ¿Qué? ¡Acerola! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Acerolas! ¡Acerolas que son como manzanitas pequeñitas! ¿Verdad? Una manzana... ¡Mmm! 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 ¡Gracias! 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 Perdón, este es el... Perdón. No. Este es el freno de... ...del... Esto lo que yo llamaba antes es la Galga. Ah, la Galga. El freno de mano. El freno de mano, sí señor. El freno de mano. A ver, es de mano, mira. Pero antiguamente se llamaba La Galga. Sí, 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 pero además de verdad, con esto frena el carro Claro, mira Cuando miras, mira las zapatas Es el con freno Esta es la zapata, sí Esta es la zapata, sí, sí, sí Muchísimas gracias Hasta luego La pinta, la pinta La pinta La pinta La pinta La pinta ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¿No llaméis mucho la atención que no tiene la estufa de pasada? ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Precioso! ¿Qué tiempo tiene? 6 meses. Había yo que no llegaba al año. Es una monada precioso. ¿Cómo se llama? Todavía no, no se ha bautizado. ¡Galina! Magalina. Yo lo llamo Sandokan. No lo puedo llamar como quieras, no te voy a hacer casi igual. Que disfrutéis, gracias. Nada, vosotros. No hay que ir, gracias. A ver, muchas veces hay que ir. Esa es una mecanalátrica. Esta es una mecanalátrica. ¿Por qué? No hay que ir. No hay que ir. ¿Por qué en esta? No hay que ir. No hay que ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!